Hermana ¿Qué pasa, hermana? ¿Vas a arrancar el coche? No sé, yo hoy creo que no No lo vas a arrancar Es que este pueblo aquí en Bayona no... Bayona Bayona, Bayona que la puerta asoma en Bayona Y aquí cantaría Mía, terra, galega Mía, terra, galega Es que, ¿sabes qué pasa? Que no las quiero tener más escondidas No Porque es que tenemos en el coche A las dos referentas más grandes de este mundo Que son... ¡Mai y Tai Velocayo! ¡Pero qué rápido! Nosotras nos presentamos como vosotras, la verdad No, 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 a ti me estamos un poquillo Y espérate, acuérdate porque ahora estamos... Esto es muy bonito Porque estamos compartiendo Yo a ti micro, ella micro, todo Compartir es vivir Compartir es vivir, entonces... Estamos en el coche Estamos en el coche de las hermanas Valencianos Y Mai, de Loca Yo El podcast, que si no lo habéis escuchado Pues tenéis que escucharlo Porque gracias a este podcast Nos sirvió de inspiración a nosotras también Para estar aquí Así que ya lo estoy escuchando Mientras ponemos la cabecera Ahí está Probando ¿Y ahora qué? ¡Ah! No sé ¿Cómo quieres que lo hagamos esta temporada, a ver? Mira, puede empezar así, rollo Cinturón puesto GPS conectado ¿Y ahora qué, hermana? ¿Y ahora qué? ¿Y qué vas a decir tú? Nada, nada Cinturón puesto GPS conectado ¿Y ahora qué? Un podcast Conducido Por las hermanas Valencianos Un podcast hecho en el coche Para escuchar en tu coche O donde te dé la gana Tercera temporada Y ahora con vídeo Y ya está Y ahora se pone la cabecera Y ya empezamos ¿Vale? Estupendo Cuando tú Te quito el moco Estoy Te quito el moco ¿Quieres un cline? Lo tengo ¿Tú tienes cline ahí? Yo solo tengo uno usado ¿Tú tienes cline en tu mochila? Dale un cline a May Tiro para arriba Tú cuando nos digas Seguimos Lo pongo esto ¿Te apetece que ponga Lo de tu moco? Por lo que quieras Cortamos lo del moco No lo cortamos No cortamos nada Estamos aquí Tenéis que pasaroslo Cuando hable Pero bueno Que le he dado Para que se escuche bien Vale Bueno Cuando tú nos digas Que estoy muy nerviosa ¿Estoy nerviosa? ¿Estoy nerviosa? Estoy quieta Así como Fíjate y lo respuete Estoy muy nerviosa No, me muero Me muero Venga, ready ¿Estamos? Estamos Estamos ¡Ay! Es que es muy fuerte Este momento Fan groupies No vamos a mover coche No No vamos a ir por Bayona No Claro Porque hemos decidido Porque el movimiento Está aquí ¡Uh! ¡Uh! Porque son tan icónicas Que queremos Que las disfrutéis Entonces Vamos a empezar Con la pregunta A ver ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno Ahora estaré presente En este momentazo Eso es lo que yo quiero Estar presente Estoy viviendo esto Con vosotras ¿Y tú? Y yo 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 también O sea, ¿qué hago después de esta respuesta? ¿Sabes? O sea, pues yo también, claro Para quien no la conozcáis May y Tai Del podcast Ahora loca yo Como he dicho yo Ahora loca Ahora loca ¿Por qué están aquí? Yo lo quiero contar Cuéntalo Resulta Hace mucho tiempo Que me llega a mí un día un mail Al mail de esta semana ¿Qué mail? ¿Qué mail? ¿Qué mail? Me llega un mail Y qué mail me llegó Qué mail La verdad Entonces Si estamos aquí hoy día reunidas las cuatro Es por el cuidado y el cariño Tan grande que tienen estas chicas A su proyecto Aparte porque son unas personas excepcionales Pero ese mail que llegó de Queremos entrevistar a Pamela Entendemos su agenda Entendemos el cuidado Somos un proyecto O sea, ese mail Que yo lo estaba leyendo Y yo dije Así sí Entonces yo quiero darle un aplauso A estas personas Porque Por ese cuidado En su proyecto Y gracias a ese mail Pues entrevistaron a Pamela En su podcast Oye a Pamela Qué raro se me ha hecho Es decir A Pamela A la señora A la señora Y Para devolver ese famoso Tan bonito Pues hemos dicho Pues la vamos a entrevistar nosotras A ver Yo quiero contar el otro lado De esta historia Porque esa parte Claro O sea, esa parte que tú cuentas Es muy bonita Pero a ver Nuestras caras Cuando recibimos vuestra respuesta Que llevábamos Es que creo que no teníamos Ni ningún O sea, no sé Si había algún capítulo publicado A lo mejor uno o dos ¿Qué uno? Uno a lo mejor O sea, quiero decir Nadie sabía Ni quiénes éramos Ni qué hacíamos O sea, para nosotras Pamela Era un Bueno Vamos a ver Si cuela Pero es que ni de coña Pensábamos ¿Verdad? O sea, fue como tirar muy alto En plan Bueno, vamos a tal A ver si cuela No sé qué Y de repente Cuando recibimos esa respuesta Tuya De esta señora Cariñosísima De Por supuesto Que me hizo mucha gracia más Porque creo que decías algo así como Bueno, luego le pregunto a mi hermana Pero yo digo que sí Que sí Que sí Así es Y nosotras flipando O sea, flipando con eso Flipando con que te vinieras Sin saber ni quiénes éramos Ni quiénes no Flipando con que encima Lo hicieras O sea, quiere decir Coincidió la grabación La víspera Del juicio Famoso juicio Del que hoy Celebramos Un año Un año de esa Para celebrarlo Tenemos unos pasantos ¡Ay, qué bueno! ¡Qué rico! O sea No te creo Por favor Un año de Esa querella Archivada Que nunca debió suceder Esa es la frase Un saludito para usted Un saludito para usted Que interpone querellas Que nunca debieron llevar Efectivamente Aprovechamos también Para mandarle un besito a Laia Otra mujer maravillosa A la que hemos llegado Gracias a vosotras Y por eso eran las velas Claro Las velas del aniversario Estábamos tomándole una caña Y le digo a Ma Y digo Esas velas Paquizón Si no es el cumpleaños De mi hermana Y me dice Ahora verás ¡Ah, qué bonitas! Es el otro cumpleaños Claro Porque esto es el cumpleaños O sea, esto es la victoria de Pamela Y es la victoria de todas O sea, nosotras siempre lo decimos Que O sea, eso fue Pues efectivamente Una victoria de todo el feminismo De Señor, ¿a dónde se cree usted Que va con estas mierdas? Total Pues no Aquí no hay nada que rascar Lo único que me falta Es el mechero ¿Cuál es el micro a May? Que May está ahí concentrada con su... Lo único que me falta es el mechero Que no tengo ¿Tú tienes mechero? Yo no fumo Tengo el pastelito en la mano, ¿no? Pero ¿y qué cantamos? ¿Qué cantamos? Cumpleaños, feliz Una meta Sí, es Ay, qué bonito este momento, por favor O sea, la madre que la trajo Esto si luego se alarga lo cortáis también No te preocupes Esto a mí me encanta que esté Porque esto es la parte... Esto es lo típico Que mi hermana dice Que yo le digo a mi hermana Córtalo y mi hermana lo va a dejar Claro Es que la logística lleva un tiempo O sea, te sujeto el micro Tía, es que... Qué buena eres Has cambiado la velita Porque esa tiene palito Es que esta no tenía palito Yo lo que quiero... Bueno Bueno, como veis Todo nuestro cuidado es en el momento del amor Porque luego en lo que es la gestión A ver, la logística Nos haría falta aquí un... Departamento de producción Bueno Bueno, pues eso Bueno, en el podcast está Enar En el podcast, en la parte técnica está Enar Claro Que la hemos conocido hoy también Que no la veis Pero es... Vaya, vaya a Enar también O sea, un saludito Que está dando un paseíto por ahí Que ya no cabíamos más Cuidando de Nahuel Cuidando de Nahuel Y jugando al fútbol No tenemos ¿Y qué cantamos? Tenemos que cantar también No sé ¿Para qué es la vela? Cumblamos Pero... Pero... ¡Cumpleaños! ¡Felix! ¡Cumpleaños! ¡Felix! ¡Que no cumpla más! ¡Porque no haya más denuncia! ¡Bien! ¡Oye! 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 ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Para esos más cirulos! ¡Que ponen un querella! ¡Que se aburren! ¡Eso! Y para algunas aliadas de ellos también ¡También! ¡Ay, mi amiga! ¡Ay, mi amiga! Pues ya está celebrado ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, chicas! Oye, qué bonito que haya sido Además, es que fue Ayer viniendo aquí para Bayona Le dije a Tai ¡Oye! ¡Y si grabamos un podcast! Aprovechando que estamos ¡Qué bonito! ¡Chicas! Pero nos parece algo muy chulo Que hayamos hecho el podcast con Pamela Justo antes del juicio ¡Increíble! Y que estamos haciendo este Celebrando un año ¡Increíble! ¡Buenos chivos! Sí, sí, sí Además que yo me acuerdo Cuando le hiciste la entrevista A mi hermana Estábamos en Cádiz En una casa en Cádiz ¡Bayona! ¡Ay! Y es que estaba muy blandita Me acuerdo Y te vino súper bien Hablar con ella Que después de hablar con ella Dijiste ¡Ay! Me he quedado liberada Y es verdad Yo tenía mi fuerza para Porque es verdad que Le hacen muchas entrevistas Pero es que esta fue muy guay Y es que fue muy bonita Es que para nosotras eso Cuando Tais decía Lo de a ver si cuela Era porque bueno Decíamos Esa mujer con su agenda Y con su todo Pues qué sitio tendrá Pero para nosotras Era muy Tenía mucho sentido Con el sentido que tiene este podcast Que tú estuvieses Y que estuvieses en ese momento Y tratar de darte ese abrazo Y de tener esa conversación Que otras también pudieran abrazar Entonces qué bueno que llegó ¡Ay! Qué bonita soy Qué bonita Es que son de verdad ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, sí, sí Podemos seguir Podemos seguir Yo quería Bueno, preguntaros Ya que estamos Todo esto surge De este proyecto tan bonito De Lo Calleo Pues que nos contéis un poquito Quién fue La que le dijo A quién Un poco el behind the scene De Lo Calleo Pues ahí le cedo La palabra May Porque ella fue La del germen La del germen Pues así Intentando Hacer el behind resumido No tienes que resumirlo Yo me he tirado una hora Mientras comíamos Hablando de Taylor Swift Y lo que hemos aprendido Amigas A ver un podcast De esta mujer Contando todo lo de Taylor Swift Y Tais y yo Nos conocimos En un espacio muy guay Que era un curso De autodefensa feminista En el que yo Era una de las facilitadoras Y Tais estaba En el grupo Y desde el primer día Sabes Cuando hay mucha gente Y tú ves a alguien Más nítida Como con más luz Más dibujada Yo la vi así Y desde hace Muchos años Yo tengo el compromiso Conmigo misma De que si eso me pasa Yo lo sigo Entonces yo dije Hay algo ahí Yo simplemente voy a ir Y a medida que nos íbamos conociendo Yo dije Esta chica y yo Vamos a hacer algo En algún momento En algún momento Y acabo de Bueno continuó Continuó esa sensación Porque en una meditación guiada En la que yo estaba A mí me pasa que En las meditaciones Suelo ver mucho Animales Uy Que no suena chicas ¿Puede ser mi móvil? Mío no es Es el tuyo Es el mío igual Es el tuyo A ver Me encanta En la meditación guiada Y la musiquita Está libre Fue un poco de acompañamiento Está libre de derecho La música La música debe ser Que luego me la vetan Debe ser básica de móvil Debe ser básica de móvil Si no va a ser Que nos llamen Enar Porque en abuelo No te hago que decir Entonces En la meditación A mí me pasa que Normalmente veo Muchos animales Y mucha naturaleza Y si veo mujeres Suelen ser más diosas O algo así Y ahí estaba viendo Animales y naturaleza Y de repente La única cara Muy nítida Que me pareció Fue la de Thais ¿En serio? Te lo prometo Y entonces yo salí ¿Y la habías visto? ¿Cuántas veces la habías visto A la cara a ella? En plan Ya llevábamos unos meses En los talleres Y entonces yo Un taller continuado Varios Sí, como de No sé, tres meses Tres meses Más o menos Y yo ahí le mandé un audio Y le dije Tía, me acaba de pasar esto Tú y yo vamos a hacer algo importante No solo algo importante Tú y yo Sino algo importante Para otras Y esa es mi parte Y vaya que lo fue Y vaya que lo fue Y vaya que lo fue Porque vuestro podcast Aparte que a nosotras Nos ha acompañado muchísimo Creo que lo que estáis haciendo Es una revisión De referentes Lo primero En el que os incluís Yo incluyo a vosotras De hecho me gustó mucho El podcast que hicisteis La una a la otra Me pareció precioso Estáis haciendo una revisión De referentes Que tenemos en el feminismo De maneras de entender El feminismo De un Estáis creando como un espacio De comunidad De seguridad De seguridad En el que en este momento Que está tan fragmenta El movimiento Es súper necesario Que para mí vuestro podcast Es hogar Es como casa Es como Voy a escuchar a Taya Mai A ver a quién Me traen hoy ¿Sabes? Que no conozco Que conozco Y acabo enamorándome más aún Y yo creo que supe O sea que cuando dijiste Que íbamos a hacer algo grande Tía, pues sí Tenías mucha razón Porque es enorme La verdad Me gusta mucho Cómo lo has definido Y cómo te llega Porque ese era el sentido ¿No? Sí Es que de hecho O sea Cómo lo defines Que lo vives tú Yo creo que es muy parecido A cómo lo vivimos Nosotras haciéndolo O sea es que es lo que Comentábamos antes En la comida Es que yo creo que a nosotras O sea yo creo que llega Tanto Y de esa forma Y de esa forma como tan cálida Pues no sé muy bien Pues no sé muy bien ¿Por qué? O sea es que para mí Cuando llega el momento Cuando llega el momento de grabar Yo a veces digo Igual se creen que estamos Del revés un poco Porque claro Yo llego ya como si fuera Mi hermana Entonces en plan Es que llevo un mes viviendo contigo ¿Sabes? Qué guay Claro, claro Preocupantes Pero bueno No me voy a poner aquí ahora Yo a hacer lamentos de esto Pero de verdad Que es un nivel brutal O sea a nivel Le pregunto a mis amigas Oye yo Yo en aquel ¿Qué estaba haciendo En aquel momento? ¿Con quién? O sea Entonces Para mí la cosa fue O sea Mai lo cuenta como Como una épica muy brutal Que yo la verdad En ningún caso En ningún caso Lo registré así Te quiero decir Para mí fue Yo lo tengo asumido No pero Por ejemplo Una cosa que yo sí que tengo muy clara Fue Claro Nos conocimos en el En ese contexto En el que para mí O sea Mai era como De repente esa persona Que está ahí arriba Que es el oráculo De la sabiduría Y del feminismo Y de la autodefensa Que a mí Además siempre lo digo Y nunca me cansé de decirlo A mí la autodefensa Me cambió la vida O sea Pero a un nivel Que es algo dentro Que se rompió Y se rehizo Autodefensa feminista Recomendadísima siempre Con mujeres Que lo hagan Desde un lugar de cuidado Y no con expolicías Por favor Esto es muy importante Por eso es autodefensa feminista Y no defensa personal De un señor Que te viene a agarrar Por el cuello Entonces eso Que claro Para mí eso ya fue Como un momento Como muy de punto de inflexión En mi vida Y ella era como la guía De ese momento Entonces claro Luego a partir de ahí Yo estaba todo O sea Yo estaba en general Un poco en una nube Con todo Entonces yo creo Que tampoco Como que tampoco Registré muy bien Y claro Ella me decía cosas Y yo le decía Sí, sí, sí Yo le decía todo Que sí, sí, sí Para adelante Vamos Sí, sí, sí Pero no tengo mucho registro De la evolución De los hechos Yo os lo cuento Como yo lo viví O como lo recuerdo Además de que ella No recuerda la épica Después yo El recuerdo que tengo Es como decir Lo de que yo te decía Que no Yo tengo un recuerdo Desde que sentí Ese primer momento Ir como Como con una cucharita Sacando la tierra De una montaña ¿Sabes? Ese es mi recuerdo Y decir Bueno, ya vamos Tres cucharaditas más Tres cucharaditas más Y ya cuando empezamos A definir todo el proyecto Hablamos del podcast Y demás Llevo un momento interno En el que dije Esta chica No está en este momento No se está enterando Entonces Quedamos en un bar Y yo le dije Amiga Voy a hacerlo Porque para mí El momento es Ahora Y la puerta Siempre está abierta Para ti Y Batai se me dice Ah, pues yo también Lo hago ahora Es que para mí No había Porque para ella No había habido montañita Ni cucharita Ni espera Ni nada Para ti no era una cosa Como de O lo hago ahora Lo que hablábamos tú y yo Antes de Yo no me estaba enterando De nada Es que ella es muy sutil También En sus acercamientos Entonces yo Pero vamos a ver Yo también te digo Y esto se extiende A todos los acercamientos Que hago con mujeres Es que eso es lo que iba Eso es lo que iba a decir ahora Por la parte que me toca Yo soy la típica Que nunca se ha enterado De cuando estaban ligando Con ella O de cuando alguien Yo nunca me entero De esas cosas Soy muy empanada Para esas cosas Y Maya Y Maya al parecer Pues estaba ahí Haciendo su caminito Y yo estaba en la parra Estaba seduciendo Para el proyecto Y se ve que yo Soy tan sutil en las seducciones Que esta mujer Estaba como si no fuese con ella De hecho ahí está la prueba Cuando te sentaste Y me dijiste Voy a hacer esto Yo te dije Vale pues lo hacemos Y ya está Habérmelo dicho ¿Sabes? Habérmelo dicho Claro En vez de meditar Y verme Y no hablar Claro Ella los animales Las cosas Y era tan fácil Como bueno Que el tío Hacen pocas No juntas Exactamente Muy fan Y a quien se le ocurrió el nombre Ya estaba en tu Ah esa fui yo ¿Ah sí? ¿Y cómo fue? Pues eso fue Ah mira De eso sí que me acuerdo Eso fue Que quedamos En un merendero ¿Verdad? May ven un pelín Para acá que no quiero Que nuestra olleta Visualizadora No se pierdan Nuestras visualizadoras Hola Javi ¿Qué pasa? ¿Es conmigo? Sí Sí Gracias Ah claro No se llama Manolo ¿No? No este es Javi Este es el jefe Ah es el otro El compañero Vale vale Ya conocemos a todo Bayona Un saludito Para los técnicos Del consello de Bayona Conocemos a todos Los fosforitos De Bayona Sí Pues Que quedamos En un merendero Un día de verano Allí para merendar De hecho Al lado de un río Muy bonito En Valga Allí en Pontevedra Como para ir concretando Cositas ¿No? Como ya para arrancar Y es que yo creo que fue la primera reunión Que tuvimos así como ya oficial De vamos a hacer esto Y se me ocurrió En plan Me dijiste dos Te dije dos No me acuerdo No me dijo Yo creo que sé cuál me gustaría Y me dice Locas del coño Y yo le dije Si fuésemos un grupo punk Total Te diría que sí Con lo que vamos a hacer Me gustaría algo más elegante Vamos a empezar un poquito más suave Y entonces Y entonces Ella dijo Entonces lo tengo Lo cayó Y yo le dije Esto es perfecto Y le saqué una foto Que tengo pegada En mi habitación Porque yo sigo con la épica sola En esto Yo estoy sola Tengo una foto De ese momento De esa instantánea Como la que le he dotado a Anahuel Pegada en mi salón Del momento exacto De después En que dijimos que sí Al nombre A ver que el nombre en realidad es Lo cayó Pero nunca lo pronunciamos así ya O sea como que se ha perdido Toda la parte de Siempre decimos lo cayó Pero claro Es la pregunta Claro En plan lo cayó Como diciendo ¿En serio? ¿Me vas a decir a mí que estoy yo? Es muy fuerte Que tenemos aquí Las parejas Tenemos ahora que Que es pregunta Y lo cayó Que es como pregunta también ¿Cómo somos? ¿Cómo? Como nos gusta Como nos gusta preguntar Cuestionarnos Claro ¿Y tú quieres hacer alguna pregunta? No hablando de cuestionarnos eso Que cuando pensaste en el podcast No pensáis solo en vosotras Sino en estar con otras Sí ¿Cómo? Sí Eso siempre fue así Siempre Siempre fue así Desde el principio Sí Bueno de hecho ese era el sentido También para el que queríamos hacer el podcast Era para hablar con otras Y para generar ese espacio Nos está diciendo Javi Que tenemos que movernos Ah que sí Que no es una pregunta Que nos movamos Hay que Baja la ventanilla Dejad Estamos grabando un programa Estamos grabando un podcast ¿Quieres salir Javi? ¿Quieres mandar un saludito? ¿Manda un saludito Javi? Claro ¿A quién? Ahí está la cámara A las oyentes Hola buenas tardes Bienvenidos a Bayona Movemos el coche ¿Qué quiere que lo mueva? Sí ¿A dónde? Venga Venga muévelo Venga va a venir cuatro más Venga vale Lo pegamos Lo pegamos Oye pues gracias a Javi Vamos a ver lo que es Estar en el coche En movimiento De los palencianos Al final hay que arrancar Al final hay que arrancar No nos ponemos cinturón Pero bueno Son 20 metros Son 20 metros Junto de Javi Un saludito para acá Tenía claro que quería que fuese con invitadas Claro es que nosotras queríamos hacer esta idea de conversación entre amigas Que para Tais y para mí Nosotras éramos un lugar de la conversación Y se completaba con otro Y queríamos Es que es muy importante para nosotras también Tratar de hacer este modelaje De cómo puede ser una conversación con alguien Pues que no es exactamente como tú O con alguien que tiene otras maneras de conversar Cómo podemos acogernos desde ahí Y conversar desde ahí Lo más importante que siempre colocamos en el proyecto es Que en esa conversación que tenemos Nos sintamos bien Que lo sintamos como un espacio seguro O cuidado en esos términos Que nos sintamos a gusto Y que lo que suceda en la conversación Suceda en unos términos en los que la invitada se sienta cómoda Ese es como el primer registro de lo que es importante aquí Esa esencia de Álvaro, Oscar Se ve en el primer correo de invitación O sea, no me extraña que ninguna haya dicho que no Porque en ese mail se ve eso Bueno, mi amiga está muy optimista Y creo que es por sus fallos de memoria Pero claro que no se han dicho que no ¿Quién ha sido o quién se ha perdido? No, se han dicho que no Y hay veces que tampoco nos han contestado Claro, esto ha pasado Bueno, pero no es el común denominador Digamos que la mayoría ha sido que sí Y que ha estado... No, no, ni mucho menos es el común No, no, no Yo ya ni me acordaba O sea, que imagínate Y yo quería hacer una pregunta A lo mejor un poco intensa Y nos apetece responderla Pero ¿Notáis una diferencia Entre la May y la Tay que erais Antes del proyecto ¿Y la que soy ahora? En plan, ¿en qué lo notáis? Si lo notáis La respuesta es sí La respuesta claramente es sí Solo estoy tratando como de ordenarlo en mi cabeza Porque la verdad No me lo había preguntado hasta ahora O sea, sí que lo voy sintiendo en mí Pero es verdad que a la hora de ordenarlo en palabras A ver Tengo que decir que también O sea, mientras está sucediendo el podcast Está sucediendo el resto de la vida también Y en mi caso Ha habido como cambios muy estructurales también Por ejemplo, a nivel profesional De cómo estaba yo en el momento de empezar el podcast Y lo que he transitado durante ese momento Y el cómo estoy ahora Entonces, para mí una cosa fundamental Poniéndome ya en esos términos Pero una cosa que para mí ha sido como muy bestia A raíz de hacer el podcast Ha sido el darme cuenta De lo que es mi vocación O sea, claro O sea, yo he ido siempre Yo llevo trabajando desde los 21 años Y muy en automático De bueno, pues yo he estudiado esto Me pongo a trabajar nada más terminar La línea famosa que para mí es de referencia De la que hablabais con Sonia Es que desde ese episodio a mí me abristeis los ojos Esa línea que había que seguir Es esa Tú vas como un poco ahí Como cada una con sus circunstancias Pero bueno, vas un poco ahí Pues haciendo lo que se supone que tienes que hacer Y yo la verdad Siempre, o sea, he trabajado Creo que he trabajado bien O sea, siempre lo he dado todo A nivel profesional Donde he estado Tanto en empresas como por mi cuenta Tal Porque soy esa persona Soy esa persona que trabaja bien Y que es responsable Y que es organizada Y que ta, 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 ta Absolutamente Claro Y si no, este proyecto Habría sido muy épico en dos capítulos Si se habría acabado Sí, sí Se habría quedado en tu cabeza Sí, sí, sí Pero, 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 pero Pero bueno Pero estaba haciendo cosas que, bueno Pues las haces porque tienes que comer Y tienes que ganar dinero Y tienes que sobrevivir Y lo que Y ni siquiera por eso Te quiero decir Ni me había parado a pensar Y de repente O sea, yo pensaba que yo era una de esas personas Que no se podía permitir como Soñar o pensar en algo Que no le haya venido dado Pero que pueda ser un algo alcanzable ¿No? Entonces yo a raíz de hacer el podcast Por mencionar una cosa Porque son mil Pues he descubierto una vocación Que tengo hacia el mundo De la comunicación muy grande Entonces Claro Entonces por ejemplo eso De repente me abre O sea, el podcast me abre esa puerta Y yo digo Pues voy a ver qué hay por aquí Porque también tú tienes que atreverte A dar ese pasito Y decir Bueno, pues igual me puedo permitir Ahora explorar otra cosa distinta ¿No? Claro que sí Entonces por ejemplo eso Por mencionar una Que luego lo que decíamos antes El máster de aprendizaje brutal Que es hacer este proyecto Como el aprender a hacer esto también Entre dos Lo que te alimenta la una Lo que aprendes de la otra Lo que aprendes tú de ti misma Trabajando con otra O sea, son como mil cosas Trabajando y todo esto No remunerado No remunerado Y creando Y decir Me alimenta la gana y la ilusión Pero que esto es Lo que hablamos tú y yo muchas veces también Esto es tiempo Esto es una dedicación Que por un lado Me llena muchísimo Me siento súper realizada Pero por otro es como Jolín ¿No? Por desgracia Por culpa del capitalismo En el que vivimos socialmente Sí Sí, sí, sí Totalmente Pero bueno A mí O sea, me compensa Muchísimo Sin ser yo nada De romantizar el trabajar gratis ¿Eh? O sea, yo sigo Para usted que romantice Sí Claro O sea, no Ni trabajar gratis Ni trabajar siquiera Pero me refiero Claro Las prácticas no son oportunidades Es esclavitud Resultación Eso por mi parte ¿Y por tu parte? Sí Sí Bueno Yo quiero también decir Que para nosotras El primer año del podcast Era un regalo Y esto lo Probablemente no te acordarás Amiga Pero sí que hemos hablado De que nosotras queríamos Dar y poner por delante Para que las otras Bueno Vieseis si realmente La experiencia era De recibir o no Y de que tuviese un sentido Apoyar o no Entonces tampoco abrimos Nada de apoyo económico En el primer año Porque nuestra disposición Era un regalo Porque lo que nosotras Estábamos recibiendo Ya era muchísimo Y a partir de ahí Pensando en la sostenibilidad De algo que creemos Que es valioso Sí que ya entra Bueno, pues la pura Sostenibilidad material De lo que nosotras Hemos gastado Y no podemos gastar más Entonces Tenemos un coffee, cariño ¡Eso! Muy bien metida La puñita Me encanta Y hace como los profesionales Los mete a mitad del vídeo Claro Tenemos un coffee Para que lo puedan pasar Mira, pero escucha Lo meten en mitad de este vídeo Porque en el nuestro Siempre nos olvidamos de decirlo No Lo decimos al final Lo metemos al principio Al final Ahora ya lo estamos diciendo al principio Porque ya hemos aprendido la lección Nuestro coffee es K-O-FI Barra Lo callo podcast Creo Y podéis hacer Donaciones puntuales O suscripciones mensuales Que son las que nos gustan Cualquier cosa nos ayuda Pero las suscripciones mensuales Querida Tú te olvidas Tú pones ahí tus euros Y dices Ya estoy con estas chicas Ya no tienes que renovar Y tu atención se va A la vida A otra cosa Estar con tus amigas A leer un libro Sí Y mientras ellas Pueden seguir creando Contenido de calidad Como se dice ahora Y pagando la gasolina Y pagando la gasolina Porque bueno Yo me he quedado flipada hoy Cuando nos hemos enterado De que tenía ¿Quién es la que se desplaza más? Tú Ahora yo Ahora estamos Antes grabábamos en mi casa Se desplazaba May Y ahora desde que estamos En Ames Radio En el estudio que está Al ladito de Santiago Me desplazo yo Y bueno Y May desde su casa también Que también tiene que llegar hasta allí Y sí, sí Es que ya no es como Ya no es el El obtener beneficio Es el no seguir Perdiendo dinero Claro, claro Estamos ahí Esa es nuestra expectativa Claro Es que en nuestro caso Era como fácil Porque era como Bueno, ya que estamos en el coche Vamos a hablar Pero claro Yo es verdad Que en mi mente No tengo como O sea, malla de editar O lo que sea Pero claro El esfuerzo De irte Desplazarte a un sitio No sé qué Encima vosotros aprovecháis ¿No? El espacio Grabáis como varios episodios No sé Como todo esto Os lo preparáis Que le invertís tiempo Para mí es como El doble ahora Sabiendo todo El behind the scenes El doble de gratificante Cuando escuche Porque es como Ojo, que me están regalando Su tiempo estas chicas ¿No? Que menos Que se lo agradezcáis Con un coffee Que menos Gracias, gracias Qué guay ¿Quieres preguntar algo? ¿Qué ibas a decir tú? No, yo iba a decir Que como dice Tai Es muchas cosas Lo de la May Antes del podcast Y de después Nos han pasado un montón De cosas en nuestra vida Personal también Que atraviesan los episodios Y que a veces están pasando Unos minutos antes De encender la cámara Pero de show más go ¿No? Bueno Y que a veces Las hemos compartido Otras veces no O simplemente Ponemos la energía Que nos sale a poner Muy honestamente Es decir Si yo Que me ha pasado Por cosas que me han pasado En la vida Llego vomitando A casa de Tai Y 15 minutos después Estoy con una infusión Doble Que me ha puesto mi amiga Para hacer el podcast Yo ahí estaré Como pueda Como pueda Y eso es Eso es la verdad De lo que entregamos ahí ¿No? Que para nosotras es Un permiso A estar como estás En la vida Amiga De verdad Qué bonito Y nosotras eso Lo hacemos desde Nosotras mismas también Y las ganas que ponemos Para que salga Y para tener ritmo Y para hablar Son unas ganas genuinas De saber que ese espacio Es la hostia No son unas ganas De performar Y que tú veas Que no pasa nada Entonces eso Para nosotras Es muy importante Y luego para mí Que soy una persona Con un alto nivel De autoexigencia Y esto no quiere decir Que me salga bien Quiere decir que yo Me sigo mucho Luego ya En lo que es La vida Y materializarlo Sale súper bien Ya puede ser tal Para mí El podcast Me ha ayudado mucho A colocar esto De una forma Que creo que es Pues más saludable Para mí Y más saludable Para las que están cerca Porque desde el principio Dijimos Nosotras vamos a publicar El episodio Si consideramos Que es digno Y digno es Nuestra ética de trabajo Era como Para adelante No Al revés A mí me costaba Yo soy muy perfeccionista ¿Verdad? Pero sí Perdona No dime Dime Que yo si no estaba perfecto Yo era de las que decía No Pero mi hermana Era un poco como tú El momento Hagámoslo Este como esté Qué bueno Claro Es que ahí nos combinamos Y nos necesitamos Por eso es guay Hacerlo entre dos Claro Para nosotras La medida es Que sea digno Es Que nosotras Hayamos puesto Energía y cariño Que nos hayamos dispuesto Para Para que el espacio Con la invitada Sea chulo Que hayamos puesto Trabajo En la cosa Y que una vez Puesta la conversación La invitada se sienta bien Y de ahí Salga algo Que pueda Ser útil O sea Y algo puede ser Bueno Que le sirva a otras Que le sirva a otras Algo de lo que la invitada dice Sí Y a partir de ahí Lo publicamos Haya fallos O tú veas Que no has hecho la pregunta De no sé qué O se haya cortado internet A partir de ahí Lo publicamos Y establecer esa medida Que la establecimos Desde el principio Guau Para mí fue Muy liberador Y creo que favoreció mucho Que realmente Luego todo salga mejor Qué bien Qué bien Y también lo que dicen De que si hay fallos Hay fallos Por ejemplo Yo ahora mismo estoy en tensión Porque digo Estará pillando el micro El móvil Pero bueno Si no Pues lo voy a publicar igualmente Porque me está pareciendo Tan enriquecedor Creo que la gente Que nos escuche Le puede gustar mucho Le puede parecer interesante Pues bueno A lo mejor tiene fallos La luna es la perfecta Pero bueno Estamos aquí en este momento Tan bonito Con la Que se hace un año De la denuncia No sé Como es tan mágico este momento Que es como No está perfecto Bueno Pero creo que merece la pena Que sea compartido ¿Sabes? Y yo es una cosa Que aprendí también Gracias a estar con ella Que es lo que tú decías La imperfección Y la improvisación Claro Pero qué guay Pero es que eso es un oxígeno Bueno Ya se combina ¿No? Un poco Porque a veces Que improvisa mucho Mucho también Uy ¿Qué cago aquí? Estoy improvisando Claro Es como que creo Que es guay Que en momentos Una tire más de la otra Y otra de la otra ¿No? Como que cada una Entre comillas Tiene su papel Dentro del proyecto ¿No? Un poco O repartir las tareas Sentís que Las tareas Las tareas Quiero decir Las tareas del hogar No las tareas Sí, sí, sí Que me ha sonado eso Repartir las tareas Las tareas de coaching Como diría un coaching Cada objetivo Tiene tareas Y sus tareas No me sé yo Nada de esos códigos Mejor No hace falta Que te gastes dinero O sea Esto también ha sido Como Lo de la organización Y tal También es Todo el rato Como un aprendizaje Y un reajuste Porque cada una Tenemos nuestras Tendencias Esas tendencias Te quiero decir Esas tendencias Son fortalezas Yo creo En muchos de los casos Pero también Muchas veces Hay que ir reajustando Porque Porque luego También Esas tendencias Que son fortalezas También se pueden acabar Como enquistando Y a lo mejor Como creando Dinámicas Que no son del todo Saludables Sobre todo Como decía May Para la sostenibilidad Y la continuidad Del proyecto Entonces por ejemplo Yo es verdad Que tengo como O sea No sé Si soy controladora O bueno Pero tiendo más a eso O sea Y soy como muy esquemática Muy organizada Yo soy muy de mi calendario De De repartir ¿Papel o digital? Papel siempre O sea No sé usar cosas digitales Es que soy una señora Enar y May Enar y May Me han obligado A hacer un Google Calendar Que no abro Amiga Google Calendar Es el futuro Tú y yo Papel Pero papel Bolí papel Todo el tiempo Yo tengo mi agenda En papel Todo en papel Y voy con la agenda Es que tu vida va a ser mucho mejor Si aprendes a utilizar Google Calendar Hazme caso Amiga No, no, si ya me lo han obligado Lo tengo en el móvil Pero no lo No No Papel Pero eso Como muy Como muy estructurada Muy Aparte Se me da bien Tengo como mucha práctica con eso Porque en mis trabajos He tenido que trabajar mucho desde ahí Y se me da bien Pero también es verdad Pero también es cierto Que Por mis procesos propios personales Y etc Estoy tratando como de De permitirme no ser siempre eso No ser siempre la Organizada estructura de no sé qué Y permitirme también un poquito El improvisar El momento creativo Y el soltar Y el permitirme también ser esa persona Entonces ahí como que Pues Hemos hecho como varios reajustes A lo largo del tal Del programa Por eso Por ello decirle Ojo Que yo no quiero caer En ser siempre la que está Oye que hay que hacer esto Oye que hay que hacer lo otro Oye te has acordado de hacer no sé qué Oye te has acordado de tal Y ella a su vez Que es más dispersa Pues tratando como de aterrizar Y de decir Vale Voy a estar pendiente de esto O sea Es un Por eso decía antes también Lo del trabajo en equipo Porque ahí también es una movida Porque May y yo No nos conocíamos trabajando Yo iba a preguntar justo eso Claro no Nos conocimos como os hemos contado Y nuestra relación Ha sido siempre de De no profesional O sea No sé cómo es personal No profesional Sí O sea Y eso también lo vas descubriendo Y por eso digo Que tiene que haber mucha negociación Mucho reajuste Muchas conversaciones Y mucho Bueno Por lo menos así lo veo yo No totalmente Y que O sea yo creo que nosotras Seguimos trabajando juntas Y seguimos trabajando bien Porque lo que hacemos Nos viene de vuelta Y es muy lindo Y es algo que nos aporta muchísimo Y que aporta a otras Y porque tenemos una disposición Amorosa respecto a la otra Y porque Cada una está poniendo En sus lugares difíciles Energía Claro Porque es cierto que Para nosotras La parte más difícil Es la de la organización Bueno Para Thais Por esa parte que ella hace De soltar Y de cuando no está tensa Cuando no está como Muy atenta a eso Y para mí Porque soy el caos O sea Esto es el caos Es decir Hay una microdosis De mi caos Que a Thais le viene bien Para decir Me relajo un poco con esto Y luego El otro Que ya no es microdosis Que es el tornado Llega y dice ¿Esto cuándo es? Ah esto era para ayer Ah bueno Voy tarde No llego Esta es esta persona Pues me parece súper curioso Que digáis esto Porque yo cuando Escucho en el podcast Me da la sensación Que es al revés Que tú eres Que tú eres Como la que Como la que está súper atenta Responde No sé qué A la invitada No sé cuánto Y como a ti Como más No voy a ¿Sabes? En plan de Voy a decirle esta pregunta Mismo Que no digo que lo hagas Pero como que me da Su sensación Desde afuera Qué curioso ¿No? Porque Mai es Más solemne En su corporalidad Y en su forma de expresarse Entonces parece Que yo estoy ahí Desparramada Y que ya está Como súper ubicada Y en realidad Está pasando Todo lo contrario Efectivamente He llegado tarde A Thais Se le ha activado La gota esta del manga Lo que pasa es que luego Yo me siento y digo Bueno Estoy aquí Ya estoy Esto me recuerda mucho Esto que siempre dicen Bueno que lo dicen últimamente Las de Deforme Semanal Lisa Calderón y Lucía Lismay Que siempre Un besito enorme Estáis invitadas Y por favor Lo cayó Porque No, no Hay que decírselo Hay que decírselo Pues esto que hace poco Ellas han revelado así En las ondas De en realidad Decíais a yo Que parezco aquí Como la loca del pueblo Desparramada y no sé qué Fuera de aquí En realidad La que es más tal Es ella Y yo soy La más sostenida Y la que sostiene Y la que contiene Que yo flipé Con esa declaración Ya te digo Y yo sabía que nosotras Se nos podía percibir Un poco también al revés Sí, sí, sí Pero creo que es por eso Porque yo soy como más De hacer ruiditos Y porque para que el río fluya Necesita un cauce Y Thais pone bien el cauce Entonces luego fluye Y es muy bonito Luego tú te dices Pues ya estoy Bueno Y vosotras Estas chicas son poetas Nosotras nos preguntan Uy, responde tú Yo soy el caos El caos está aquí El caos está aquí Y ella la que está ahí Sí, sí, sí Es verdad que yo soy como Bueno, de hecho También tengo que decir Que luego en los momentos estos De que no sale un podcast bien O lo que sea Yo le mando 25 audios Llorando y cagándome en todo Y vamos a dejar el proyecto Y esto yo ya no puedo más Estoy Y ella entonces Me escucha Me deja la rabieta Y al rato me habla Y me dice Bueno hermana ¿Qué? Te ayudo con el audio Lo siento ¿Puedo hacer algo? Bueno, ¿qué? Venga, seguimos ¿Sabes? Como que me deja que me desahogue Porque sabes que es una rabieta Y luego ya como que Que lo encauzamos Y creo que está guay también Que sea Como que te va bien así Sí, creo que está guay Que sea así También es verdad que aquí Hay como una cosa de hermana Claro Que vosotras nos conocíais Nosotras nos conocemos Nosotras con la mirada Nos ponemos el límite Que imagino que algo Que ya vosotras os pasa ahora A día de hoy Ya cuando conocen más a una persona Bueno, estamos más rodaditas Claro Sí, te conoces más Claro En ese ámbito Claro Yo con mi hermana ya Nos miramos y digo Pues a mí no me apetece hablar de esto ¿Sabes? Como que no Entonces hay como Ese buen rollo Pero por otro lado También lo pienso Que ayer me lo convencí ¿Sabes? Y me he quedado yo con el run run Que me dijiste Es que yo a veces No quería discutir contigo Por evitar conflictos Yo pensé Mi hermana no me dice cosas Y yo pensé Pues yo siempre le digo A esta anda ya Te va poniendo No sé qué No sé cuánto Y entonces Me fui a otra habitación Y le mandé un audio Llorando Es que mi hermana me ha dicho Que a veces no quiere discutir A Chema A mi chico A mi hermana Y bueno Ya Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dice No, no, no Yo no me callo nada contigo Que no me gustan los conflictos Que no es todo buena Claro, claro Bueno y ahí también Habrá mucha dinámica Hermana mayor Hermana pequeña De cuidar De proteger De saber Dios Es que la dinámica Hermana mayor Hermana pequeña Es como los ejes de opresión ¿No? Que hablamos Se mueven A veces ella se pone Modo hermana mayor A veces me pongo yo Modo hermana mayor Porque soy su hermana Ayer Entonces como una Es raro A veces ella hace un poco de mamá A mí me gusta porque fluye Hay algo que fluye Y que lo hablamos además Eso es bueno Es como luego trabajamos en terapia Cada una consultora peuta Claro, claro Claro, pero por eso es importante Y yo creo que está guay también Como decirlo Que parece que todo O sea que al otro lado puede parecer Como que todo es fácil Y todo fluye Y todo tal Que esto es un curro también A nivel del vínculo O sea de tener que estar Todo el rato Negociando Teniendo conversaciones complicadas Teniendo que decir cosas Que a lo mejor Preferirías no tener que decir Porque oye ¿Para qué me voy a meter en esto? Bueno pues es que a lo mejor Esa cosita que te estás callando Luego se junta con otra cosita Que te vuelves a callar Y a la cuarta vez Y a la cuarta vez explotas Y mandas todo a tomar viento Entonces bueno Yo creo que esto es una cosa De que antes de que explote Hay que hablarlo Hay que hablarlo Hay que tener conversaciones difíciles Todo el rato O sea sí Y esto vale para todos los vínculos Yo creo Pero Para usted que tiene conversaciones difíciles Claro Totalmente O sea total admiración A la gente que es capaz De sacar conversaciones difíciles Desde el cariño Y desde el cuidado Y hablando de conversaciones difíciles Yo si se te ocurre una pregunta Es que yo conforme me van hablando Tengo muchas preguntas Y quiero que me de Si tú Tú y No tengo ningún problema Ningún conflicto Vale Así que de vez en cuando Como recordarlo Recordar ¿Alguna vez Habéis hecho un podcast? Y mientras estabais hablando Claro Porque en nuestro caso Es como más fácil Porque estamos aquí Nuestras Por la pregunta Pero alguna vez Como vosotras tan invitadas Habéis estado en un micro Y habéis dicho algo Un jardín en el que no queríais meteros Pero ya era tarde Y habéis metido Y luego habéis dicho Cuando acababa el podcast A lo mejor esto no lo tenía que haber dicho Yo creo que no Yo la miro a ella por mi memoria Pero yo no recuerdo Ningún momento No, no ha pasado No Pero porque Para nosotras Hay un filtro bastante grande Que es el trabajo previo Que hacemos Y el guión que hacemos Nosotras no llevamos guionizado Todo lo que va a pasar Pero si llevamos unas Bueno porque no se puede Eso lo primero Porque no sabemos Lo que va a contestar la invitada Y lo que nos va a provocar Eso a nosotras Pero en lo que vamos a plantear Un poco Lo que llevamos es una estructura Y sí que llevamos trabajadas Pues igual que cuando Invitamos a una invitada Le preguntamos Si tiene alguna línea roja Para no entrar ahí Ay qué bonito Eso tú y yo no lo hacemos Claro Pues nosotras cuando Abordamos la perspectiva del guión También nos decimos Si tenemos alguna línea roja Donde no queramos entrar Tanto en lo personal Como en pues Plantear cierta cosa O así Qué guay Y entonces creo que eso Ya hace bastante de filtro Te evitas Te evitas como Conflictos Es como cuando Yo que jugué a rol en vivo Ah ¿Jugué a rol en vivo alguna vez? Pues cuando jugué a rol en vivo Hay Si el máster o la máster Es bueno o buena Lo que hace Es que te dice Verde es Me gusta esta dinámica Que estamos teniendo Sigue Por aquí Naranja es Me estoy empezando a sentir Incómoda Y rojo es No me toques No me Vale Y siempre se pregunta Hay alguien que no quiere Que le toque Hay alguien que no Entonces Es verdad que tú y yo No lo hemos hecho nunca No así Pero si preguntamos cosas Si no quieres contestar Ah sí Y tratamos de pensar Ah sí Pero eso está guay Poner Poner límite Ponerlo antes Y hablando de poner Ahora que no estás conduciendo Vete poniendo De DJ Porque le vamos a pedir Que pongan una canción Amiga Aquí tú eres La DJ Claro En el meridiano Del podcast Ponemos un trocito De una canción La tenemos que elegir nosotras Claro Una tú ahora Y luego una tú al revés Como apetezca Y mientras la vas pensando Ve pensándola Bueno Ve pensándola Es que yo tengo una pregunta Que le quiero hacer Que no se me puede olvidar Una así de Coty De Coty Vintage No de Coty ahora ¿Quién ha sido? Ay Dios Es que esta mujer Me pone nerviosa Me pone de todo ¿Quién ha sido La persona A la que habéis entrevistado Que por dentro Estaba ahí en plan de Momento fan ¿No? Como si yo entrevistase A Taylor Swift Hombre A ver Tú y yo sabemos quién ¿No? Bueno Yo tengo dos ¿Lo queréis decir o no? Porque a lo mejor Da vergüenza Sí No porque yo A ver Yo he conectado O sea cuando has dicho eso Con lo que he conectado Es como con el nervio En el estómago ¿No? Te refieres a esa sensación De ay que nervios Vale yo tengo una De hace más tiempo Y tengo otra más reciente Vale La de hace más tiempo Fue Pamela ¿En serio? Y te lo digo de verdad Y no es por peloteo Ni porque estéis aquí No ojo eh Porque fue como Pamela fue como La primera gran invitada De esta mujer A la que yo llevo Viendo no sé cuántísimo tiempo Y tal Y de repente está aquí enfrente Hablando con nosotras Yo tardé unos segundos En reaccionar O unos minutos eh De hecho Ahora si veis el vídeo Vais a ver que tengo Como cara de empanada Un poco al principio Porque estoy un poco de Vale necesito ubicarme En que esto está siendo Una realidad O sea Total Porque cuando algo Le impacta mucho Se queda como un ratoncito Cuando se hace muerto Como si me enciendes Las luces así Me das las largas Y me quedo así Es muy guay Porque yo ya la veo Y digo ahí la está Oye como método De supervivencia Me parece guay Es como una Yo soy muy transparente En general se me ve Todo mucho en la cara Y cuando me quedo Flaseada pues también Se me ve ¿Y la otra? Y la más reciente Nerea Nerea Pérez de las Ceras Que para mí era Otra querida amiga Nerea Por su vuelvo No me extraña Un besito para Nerea Yo tengo que decir Yo lo voy a contar La puta ama Yo tengo que decir Que fuimos a ver Esto Feminismo para Torpes Y fuimos a verlo Justo en el momento También de la denuncia Tal no sé qué Estábamos allí Y claro En esa función Fue porque Nerea te dijo Ven a la función Y Nerea dijo Unas palabras de apoyo A mi hermana Por ese momento En la función Estaban entre el público De Laporte Que es una cantante A la que yo admiro Que después he tenido El gusto de conocer Y de aprender de ella En una masterclass Pero claro En ese momento Era como Dios mío De Laporte y Nernan Y yo estaba como Hazte la fuerte Hazte la fuerte No se te note Que no se te note Que no se te note Entonces claro De repente vino Nerea Que también yo era Nerea Nerea Me dio un abrazo Ven que te presento Una gente muy guay Y me presentó Y me presentó A Nernan Y yo No le digas Que eres fan Y en un momento No sé cómo Dije Claro no Porque vosotras Que sois muy públicas En plan de Sé a qué te dedicas En plan sé quién eres Y luego pensé Y dije No tenía que haber dicho esto He quedado de patética Pero yo me acuerdo Del momento como de Normalizar De lo que hablas tú Muchas veces Que tú lo dices mucho De hay que bajar Del pedestal a la gente Pero en ese momento Grupi era como Ay Dios mío Dios mío Dios mío ¿Sabes? Y no sé Me sentí muy ridícula Bueno pues ya te digo yo Ya te digo yo Que para nada Sin haber estado allí ¿Y tú? Bueno Nerea Pérez de las Heras Por supuesto Pero para mí El este Como el nervioso En el estómago Que dice Thais Al final son por cosas Que nos toca a nosotras No por nada más elaborado Y para mí Por ejemplo Nerea Barjola O sea Si nosotras hubiésemos Acabado el podcast Después de grabar El episodio con Nerea Barjola Tú ya Yo ya Sí Pero eso es otra cosa Claro Por eso yo hablaba De lo del cosquillo Para mí el podcast O sea El programa con Nerea Barjola Es O sea Para mí Sí O sea El de Nerea El de Silvia O sea Para mí hay como algunos Que son como Guau Qué guay Haber podido colocar esto En algún lugar ¿Sabes? Haber podido colocar este mensaje Y que llegue Y que se expanda Y que llegue a muchas Porque es importante Y es de De cambiarte algo dentro O sea Sí De esos hay varios Total Pero para mí Para mí el tuyo Para mí el tuyo También fue muy especial Por decir Por estar como muy conscientes De ti De tu trayectoria Y de tu momento ¿No? Y de sentirnos muy Bueno Muy halagadas De poder Hacer como algo ahí ¿No? Como trasladarte Un poco más de afecto Un poco más de sostén Dar Poner nuestras voces Junto a tu voz Sumar eso En ese momento En el que estaba ahí Tan fuerte la violencia Y después para mí Uno muy especial Fue el episodio Con Snorkel Ay, me encantó Me encantó ese episodio Mucho Aparte Bueno, aquí mi amiga Fue totalmente generosa Porque sabía que para mí Era súper especial Y que era como Encontrarme como Un hermanito En el mundo ¿Sabes? Es que cuando él y yo hablamos Se notó Fue como Un camino En lo que se refiere A lo identitario Con unas vivencias Tan comprensibles Él hablaba Y yo le entendía Tanto con mi alma ¿No? Como por ejemplo Esa imagen de Saturno Que yo hice Preparando el podcast En el escritorio Donde estaba trabajando Y pensé Quizás esto se entiende Y para mí tiene sentido Y la forma en la que Él lo entendió Sin haber hablado nunca Fue tan bonito Y tener la compañía de ella Que fue tan generosa Porque sabía que Bueno, que eso era Como muy especial Y estaba más abrazando El momento Que ella pues Preguntando Que también tendría Mil cosas que preguntar Claro Para mí ese episodio Fue otro de los que Dije Si ahora mismo Se acaba el podcast Para mí ya está Y qué bonito que Y qué bonito que Menciones esto Porque no sé si lo sabes Pero él hoy Está en Alpera En su pueblo Presentando el libro De Puedo hablar De mi salud mental Que para él es como Súper importante Este momento Claro Porque es volver Como al lugar Que en un momento Le causó tanto dolor Y como esa reconciliación Ahora de volver a ese lugar Y poder hacerlo Desde ese lugar Y como desde el perdón Y desde la compasión Y desde la comprensión Y eso justo va a ser hoy Y que para mí Snorkel también es una persona Que es como muy claro Que la violencia No nos define Y lo que Lo que él hace Es tan Poderoso La forma en la que Él transmite Sus charlas Como él Bueno sí Al final te traslada Ese abrazo Te traslada Todo ese crecimiento Te traslada Todo ese lugar De resiliencia De Me flipa Me flipa Entonces bueno No sé Es que con esta pregunta Podríamos hablar Claro Es que es lo que decíamos Que como siempre traemos A gente que nos flipa Pues claro Es que tenemos un montón ¿Y la canción ha venido o no? Ostras Ya se me había olvidado A ver no Yo antes cuando lo has dicho Yo he pensado Yo he pensado En la canción Que nos Pues en la canción Que hemos estado cantando En la comida Yo pensaba en eso ¿Cuál hemos cantado? La de la Chucky A ver Es que ver a Nahuel Cantando eso Y haciendo la core Totalmente a favor Aquí vas como tú Vamos al coche mágico Perdón Ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra deserción Cuando se paga la fecación Cuando se necesita Se fuiste tu peor versión Sorry Baby ¿No cómo es? Dale No, todavía no Agarra, agarra Agarra, agarra Ese rato Una loba como yo No está pa' novatos Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Ahí te quedaría Por eso estás Con una igualita que tú Ahora, ahora El baile, el baile No, no lo sé En Nahuel, ¿qué haces? Esto es para que te mortifique Mastique Trague, trague, matique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore Ni me suplique Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Esta canción no la conozco yo No la he escuchado nunca ¿Quién es esta chiquita? Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Bueno, relativo, ¿no? Bueno, hacemos lo que podemos Nosotros lloramos más que facturamos Pero bueno Nosotras lloramos mientras facturamos Como decía, no me acuerdo quién Sí, la Prado Lloramos mientras facturamos Oye, pero qué guay Estos momentos también Oye, para que luego digan Que la feminista no lo pasamos Bueno, hombre No bailamos y no Hombre, claro Por supuesto Es que antes de que veo el tiempo Y no quiero que se acabe Os voy a hacer como dos preguntas más ¿Tú tienes preguntas, hermana? No, te doy por el tiempo Porque hay otra cosa por aquí Os quiero hacer la pregunta Porque hemos estado hablando En la comida mucho De Taylor Swift Y estamos hablando Del pic este De la fama ¿No? Este pic Que una cuando alcanza como mujer Se cree que no Que no puede alcanzar ¿No? Y que una se siente como no merecedora O se siente culpable O se siente ¿No? Esto que hablábamos Entonces yo quiero preguntaros Ahora que estáis Vosotras os estáis montando Como en esta cresta De esta ola Que entiendo Que uno cuando empieza Eli, me gusta muchísimo Que veas la cresta Y que veas la ola No tenemos conocimiento Amiga, amiga Está llegando la ola Amiga, escúchame Para cuando un show en vivo Es momento Dejadme que desarrolle Claro Mi pregunta es Ahora que está llegando Ese momento En el que os estáis Haciendo más conocidas Que yo entiendo Que cuando empezó el proyecto No era el objetivo Pero al final Es un objetivo intrínseco Cuando tú haces las cosas Sobre todo cuando haces Arte, comunicación Al final Si no tienes a quien dedicárselo Y si no se hace popular Un poco lo que tú tal O sea, popular Entiéndeme Se le escucha a la gente Si no llega ¿Qué sentido tiene? Entonces, ahora que estáis Como en ese sitio Os sentís merecedoras Sentís ese síndrome O viene el síndrome De la impostora Y para cuando un podcast En vivo Vale Qué pregunta interesante La tres cosas A ver Tais, ¿quieres contestar A la cresta de la ola? A ver La cresta de la ola Te quiero decir O sea La estáis surfeando Amigas Estáis en ello Bueno Pues me alegro muchísimo De estar surfeando Algo sin darme yo cuenta Eso es que Bueno O sea Yo lo del síndrome De la impostora Lo voy a volver a decir Porque ya lo he dicho Esto en mi programa En mi programa Como dice Isa Calderón En la ola En mi programa Me refiero Me refiero al capítulo Donde May me entrevista A mí Que yo Se llama Una heterodisidente Por si lo queréis buscar Una heterodisidente Esa soy yo Yo ya dije Que yo no tengo Síndrome de la impostora Pues no sé Porque tendré algo Escacharrado en la cabeza Porque al parecer Todas tenemos que tener Síndrome de la impostora Yo no lo siento Para nada Siento que sea así Yo no lo tengo También creo que yo soy O he sido hasta ahora Al menos Como muy realista Con mis objetivos O sea tampoco soy una Pues yo que sé Una desconectada Que diga Buah de repente Voy a ir a Broadway Pues no Claro O sea supongo que también No tengo ese síndrome Porque hago las cosas Que creo que puedo hacer Y que se me dan Como muy la tierra No siempre ¿No? Muy aterrizada Sí O por lo menos sí Como haciendo cosas O sea las cosas Que creo que puedo hacer Mejor Peor Lo que también Creo que me pasa Es que no me castigo Cuando no me salen Tan bien como yo Como a lo mejor Yo querría que me salieran Eso ya es un gran lugar Claro Entonces pues por eso Por eso yo me explico así Que no tenga ese síndrome De la impostora Porque es como Pues no Pues lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo Porque lo sé hacer Y ya está Y lo voy haciendo Como buenamente pueda Y hay días que me sale mejor Días que me sale peor Y es un aprendizaje Y voy pa'lante O sea Eso no me No me limita Digamos O sea no digo No voy a hacer esto Porque es que no Se me va a dar bien O estoy haciendo esto Pero en realidad No me merezco esto No Pues voy haciendo Es también un poco La inconsciencia Yo no quería decirlo Pero creo que ese Momento tuyo Dori Y de la memoria Y de los ojillos Yo creo que eso te ayuda Y eso no lo pierdas nunca Claro Ella llega y dice Bueno aquí estoy Pues Yo creo que Que nos ayuda mucho Esta parte De que nunca Nos hemos colocado Como para performar Ni para hacer ver Que somos lo que no somos Y eso Para conectar Con algún tipo de impostora Nos libera mucho Y luego es verdad Que hablábamos De una cosa en la comida Que a mí me gustaría transmitir A ver Que es que En la que no hemos estado De acuerdo ninguna En lo que pasaba Que es que yo Os decía que Creo que en el podcast Parecemos más listas De lo que somos Pero esto no es una cosa Que nosotras estemos En el fingimiento O sea es un efecto De cómo sucede La propia conversación ¿No? Yo hay dos podcasts Que escucho En el que todo el rato digo Esta gente sabe mucho Esta gente lee mucho Y es con el vuestro Y con el de forma semanal Yo digo Esta gente lee mucho Pues ahí estamos Yo también lo pienso Con el de forma semanal Todo el tiempo Que lee mucho No yo creo que Claro Nosotras aprendemos mucho Como decíamos antes En la propia preparación Del podcast No es una cosa Que nosotras Tuviésemos a vida de antes Eso lo primero Y después cuando habla La invitada Nosotras estamos muy atentas Y muchas veces decimos Claro Sí Totalmente Y es porque En ese mismo momento Nos está llegando Esa información No es porque Nosotras necesariamente La supiésemos O tengamos una teoría Muy elaborada Y cuando somos rápidas La asimilamos Y decimos Efectivamente Entonces bueno Yo solo quería hacer Esta aclaración Y de síndrome de la impostora En lo que se refiere Al podcast Voy bien Ya has contestado Porque mira Has tenido que decir Que somos más tontas De lo que parecemos Pues igual tengo Igual voy menos bien De lo que parezco De lo que parece Hola hombre Mira el guapito Que llega Vale vale ¿Y qué hacemos? ¿Se sube o no? Que no salga No 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 Claro Vale Vale Y por ir un poco cerrando Para pasar a la última Pregunta de show en vivo No Ah claro Eso Podéis hacer spam Se vienen cositas Hay show en vivo Ya hemos hecho Un show en vivo Claro En el que en los primeros minutos Nos hemos quedado Cegadas por las luces De un coche Que no sabíamos Ni dónde estábamos Eso ya ha salido Pero ese podcast ¿Lo tenéis subido? Sí ¿Cuál es? ¿Se me lo he perdido yo? El del desfoga El que le hicimos Dentro del festival Del desfoga Ah Poesiales Evino desfoga Está en galego En galego Ah pues por eso No lo hemos escuchado Bueno pero lo escuchamos Porque el galego Se entiende Se entiende Y nos Sí que nos gustaría Hacerlos ¿Verdad? Para nosotras Es una parte Que siempre hemos visualizado De esto Sí, sí, sí A ver a mí me cuesta Te lo digo Sí Sí porque no sé O sea No sé cuánto tiene Como de O sea no sé si es un formato Para un directo Honestamente te digo ¿Sabes? Porque es como Para mí El programa tiene como Mucho de íntimo Sí Es casa Y de generar Como esa intimidad Entre las tres De hecho Alguna vez se ha dado De hecho en el desfoga Fue así Que teníamos dos invitadas Y a mí me gusta menos Porque ya es como Más aparatoso Sabes ya no se puede dar Como esa conexión Así tan de Tan íntima Pero eso entiendo Que es una cosa mía Personal Que lo vivo desde ahí Y entiendo Que se puede como adaptar Y se puede Se le puede dar Pero creo que hay que Darle una vueltita Yo creo que hay que Darle una vuelta Creo que también Os podemos escribir un whatsapp Y que nos ayudéis En lo escénico Porque nosotras La verdad Nos quitas de nuestra mesita Con el micro Y allá nos vamos Y es verdad Que creo que tenemos Que ajustar Nuestra proyección De que es lo que Nosotras haríamos Nosotras no vamos a Vamos a tener la ruina No vamos Claro Me parece una maravillosa Me parece una maravillosa compañía Behind the scene Total ¿Aquí quiere la luz? No para que se le vea mejor Pasa que tú y yo Seríamos más blancas Bueno yo estoy súper acalorada Porque aquí en AR Nuestra técnica me ha dicho Hace un grado Abrígate muchísimo Llevo una térmica Y estoy como Un bollito en el horno Ya me he quitado la chaqueta Bueno que hay que darle Una vuelta al formato Hay que darle una vuelta Pero para mí Esa intimidad Puede ser compartida Con las que nos escuchen Y las que quieran Estar allí en la conversación Ajustando la expectativa Que nosotras no vamos a ser Estirando el chicle En el whizzing Claro Vamos a llegar Y vamos a estar allí Tranquilitas juntitas Conversando Muy bien Me gusta Y bueno yo La pregunta que así Como vais cerrando Y pasamos a la última parte Del podcast Como tenéis un podcast Que habla de feminismo Y salud mental Quería haceros la pregunta Que nosotras también ¿Cómo estáis de locas? No porque ya habéis respondido A esa pregunta Pero así ya lo escucháis Los podcasts que se hacen Mira yo te voy a decir así Un paréntesis Que no preparéis esto Y lo hagáis como lo hacéis Me parece la hostia Bueno Eso ya os lo digo El talento natural Bueno No sé Gracias Hay que aceptar lo cumplido Gracias Pero yo quería preguntar Como que tú y yo Lo hemos hablado alguna vez ¿Creéis que hay como una cierta Tendencia o moda Hablar de salud mental Y creéis que esto es positivo O es negativo? Hemos hablado de esto hace poco Habéis hablado de esto hace poco Sí ¿Cuándo vais a sacar este programa? El sábado que viene O sea que aún no podemos desvelar No podemos desvelar Es que tenemos Es que acabamos de hablar Con una tía muy guay Con una invitada muy chula ¿Y si lo desvelamos Y le damos la exclusiva? Le damos la exclusiva Uy Nena Ahora sí que Estamos haciendo Un hype La secret session Como la de Taylor A mí no hace falta Que me ruegues mucho Ya te lo digo ahora mismo Hemos tenido la suerte Hemos tenido la suerte De hace nada Hablar con Marta Carmona Que es la autora Coautora De Malestamos Guau Que es una psiquiatra Bueno Como muy Muy Con perspectiva feminista Muy ubicada En la realidad De los tiempos Y que Con la que es un regalazo Star Una energía maravillosa Sí Y ella coloca muy bien Pues precisamente Esto que estás diciendo ¿No? El El bueno Ojo porque No nos vayamos a despistar Y no nos vaya Este sistema Turbocapitalista Fagocitar también Todo el tema De la salud mental Solo por y para comercializarlo Amén Entonces claro Bueno Ella lo explica muy bien Y lo podréis ver Y lo podréis escuchar ahí Qué ganas Qué ganas Y también leeros el libro Os lo recomendamos muchísimo Porque es un libro Finito Pero donde está todo O sea ahí está como todo Bien concentradito Y Ella habla de esto De está genial Que haya O sea que exista la posibilidad De una psicoterapia Individual Y tiene que reforzarse El sistema sanitario De salud pública Para que esta asistencia exista Y para que tú tengas Esta posibilidad Pero Ojo No perdamos de vista Claro Todo lo Todo lo externo Y todas las condiciones De vida que tenemos Que están causando Un malestar Que es un malestar De época O sea que no es Normal que todas las personas Necesitemos ir a terapia Que si está pasando eso A lo mejor hay que dar Dos pasitos atrás Y decir Qué narices está pasando Qué mundo estamos construyendo Y a qué nos hemos acostumbrado Para Que la terapia sea Que la terapia sea parte Y que además Y ellos colocan también Muy bien en el libro El que ese no puede ser El único recurso No Que no podemos apostarlo todo A la terapia individual Que eso tiene que estar Lógicamente Y tiene que reforzarse Pero pues la colectividad El hacer comunidad El arraigo El volver un poco A las estructuras Que teníamos Cuando no éramos Tan individualistas Y estábamos cada uno En nuestra casa Con nuestros padecimientos Intentando resolverlos Por nuestra cuenta Eso es Ostras, pues me parece súper guay Tengo muchas ganas De escuchar ese podcast Nena, ven Muy guay Muy guay Muchas gracias Bueno, que menos Qué guay Es que estar aquí Es un lujo Qué guay Y pasamos al final del podcast Te pasa una cosa Sí, que no logro entrar Vale Digo, hoy que mi hermana No conduce Me va a hacer de assistance Nos tapamos los ojos Me va a ayudar Nena, tú te Mira, ve Métete Es que ahora mi hermana Y a mí no ha dado por hacer La última sesión Un jueguecito Unos test Unas cosas Pero bueno Claro Entonces yo había pensado Claro, yo Pero de la super pop O de dónde Nada, de lo que me encuentro En internet Entonces Ella old school Ella sí Entonces, ¿qué pasa? Aquí Que Que Claro He mirado en internet Pues claro Test Como de loco está Y me han parecido horrible Digo eso Test Es que tío Que haya Luego hay que ir puliendo la pregunta Hombre No filtra Y no filtra Hermana De verdad La boomer esta Aquí empieza ¿Vale? ¿Vale? Entonces, claro Como sois dos Y aprovechando que la Pamela No está No está conduciendo Tú vas a coger Las respuestas de Mai Y yo las de Tai ¿Vale? Y entonces El test que he elegido Es ¿Qué tipo de mejor amiga eres? Muchísimas mejores ¿Por qué? Porque en vuestro podcast Os decís mucho lo de amiga Y aquí habéis hablado De que no erais amiga Antes de Bueno, no erais amiga Que no Nos conocíais Y entonces he pensado Oye, pues lo de loco No me está cuadrando ¿Qué tipo de amiga soy? ¿La tontería o hace gracia? Nos hace mucha gracia Yo solo aprovecho aquí Porque me parece chulo Hacer como esta cadena De que cuando nosotros pusimos el nombre Nos referimos a lo de Lo cayó Como una pregunta Que desvela La trampa que existe En el sistema Claro Claro Entonces Si alguien te lo dice Es como Ah sí, lo cayó Estás haciendo esto Estás intentando Hacer esta trampa conmigo O también Para hablar con nosotras mismas Cuando tú misma dices Oye, estoy exagerando O es que se me va la olla Y cuando te pilles en eso Poder decir Lo cayó Es esto Te quita mucha responsabilidad Eso también O sea, responsabilidad Digo de cuando Te hacen sentir loca Claro Estoy loca yo No, no, espera Es que Este señor Me está haciendo sentir loca Como que lo hemos cogido mucho Desde el eje de género Y desde este lugar Y luego es cierto que Hay otras Compañeras Que son activistas De la antipsiquiatría De orgullo loco De esta perspectiva consciente Que nos han dicho Oye, hay un Otro eje Además del género Que es este De las que tenemos Toda una trayectoria De haber sido diagnosticadas Y de pasar por diferentes Dispositivos de salud mental Que reivindicamos Sí, sí Loca Y que pasa ¿No? Muy bien Y esto No me Y esto no justifica Pues que me ates O no justifica Que me excluyas O no justifica Que simplemente me mediques Sin que haya ningún E individualices El malestar Sin que haya esta atención A la estructura Entonces Simplemente decir Que esa parte está ahí Y que nosotras Pues la reconocemos En las que la están haciendo Y le respetamos Totalmente el espacio Y le damos voz A través de las invitadas Que traemos Que hablan desde ese lugar ¿No? Con las que nosotras Entramos en diálogo No hablamos desde ese lugar Nosotras en primera persona Pues porque no es nuestra experiencia Y un beso y gracias Para las que estáis haciendo Ese labor Esa labor Quiero darle un aplauso Es que Soy la hostia Es que Bueno O sea Este discurso de Oscars O sea Del día que te den un premio Ya lo tienes escrito Ya lo tienes Y con esto A surfear la ola De la mejor amiga Y con esto Claro Yo he pensado Porque digo A ver Digo a ver Qué mejor tipo de mejor amiga soy Y a lo mejor descubrí Que dentro de las diferencias Soy el mismo tipo de mejor amiga Con este test Chanchan Chanchan Vale O sea Respondemos Claro Y tú le coges a Aman Y yo a Tai Ah porque hay un resultado Exacto ¿A qué celebrity escogerías Como mejor amiga? Uno Emma Watson Dos Rihanna Tres Kim Kardashian Kim Kardashian Hemos dicho que no Que caca Cuatro Anne Hathaway A Rihanna Venga A ver ¿Puedes escoger la tuya? No claro Ella Rihanna Y yo Emma Watson Vale Vale ¿Has puesto Emma Watson hermana? No me la líes Los resultados Es viernes por la noche ¿Cuál es el mejor plan para hacer con tu amiga? Uno Salir a una discoteca Dos Organizar una cena de chicas en casa Tres Ir a una exclusiva fiesta de cócteles Cuatro Ir donde decida el resto La cena con amigas en casa Yo A ver Y luego a salir a bailar Es que la cena exclusiva de cócteles depende de que sea exclusiva Ahí tú a mí me puedes tener Claro Pero si no Pero si no cena en casa O sea si es la casa esa de Taylor Swift Claro Quiere ir a la cena de cócteles Claro Si son unos cócteles entre chicas Que tal que cual Yo digo cóctel Pero si no Con el squad de Taylor De verdad Pero que digo yo si luego estoy con mi gato en mi casa O sea pon la cena en casa Vale Tu amiga acaba de empezar una relación con alguien que no te gusta Vale ¿Cómo reaccionas? Complicated Uno Le intentas explicar tranquilamente que no te gusta que quede con ese chico O chica lo que sea Esto es que hija A ver si no nos gusta podemos decir que es un chico Dos No dicen nada Estás convencida de que la relación no irá a ningún sitio Tres Haces el intento de que su nuevo amor te caiga bien O cuatro Te enfadas con tu amiga por estar saliendo con él Ay esto no me gusta ninguna Ya ¿Y qué dirías? Yo lo que diría es O sea yo seguiría teniendo el vínculo con mi amiga No permitiría que ese señor viniera a ninguna de estas reuniones O sea le diría claramente Pues prefiero que estemos tú y yo solas Y le haría ver que estoy ahí para cuando se dé cuenta de que es un imbécil y lo deje Apoyo a mi amiga O sea que Lo más parecido es Lo más parecido es Le intentas explicar tranquilamente que no te gusta que quede con ese chico Entonces estoy entre la uno y la dos O no dice nada Está convencida de que la relación no irá a ningún sitio Es que la uno y la dos No decir nada me va a costar muchísimo Es más parecido a la uno Sí La uno ¿La uno? Sí, sí, sí Vale Bueno de momento están respondiendo bastante Vale Si sales a tomar algo con tu amiga ¿Por qué bebida te decide? ¿Una cerveza? ¿Un vino? ¿Un coste glamuroso? ¿O un refresco? Bueno Yo te diría un vinito Un vino Yo una cerveza Tú una cerveza Y tú vino has puesto ¿no? Sí Vale Tu amiga ha tenido un mal día ¿Qué haces para animarla? Organizando una deliciosa cena casera En la que podríais hablar tranquilamente de vuestros problemas Le das todo tu apoyo E intentas consolarla con una charla de chicas Oye, qué charla de chicas, Jariño, de verdad A ver, charla de chicas puede ser muchas cosas Sí, sí, sí Vale, es como bueno Le dice algo gracioso Estoy intentando lesbianizar los test de Google Que no llegaré a buen puerto Pero yo lo intento Le dice algo gracioso para que sonría Y se olvide de sus preocupaciones por un momento ¿Le acompaña a tomarse una copa o varias? Yo la de la copa la descarto O sea, no me parece un lugar de gestionar las preocupaciones Yo la uno La organizar la cena Organizar siempre Organizar allí batáis En el podcast la cena Organizar la cena la pediría Porque yo cocinar no Pero sí Había una que era cena Y otra que era charla de chicas Sí, lo del adaptado tu te apoya A mí todo lo que ponga Chicas, me lo marcas ahí Hoy Póngame dos Estoy en ese flow De esas dos, por favor Vale ¿Qué medio sueles utilizar para hablar con tu amiga? WhatsApp, llamada de teléfono En persona, por supuesto O espera a que ellas te avisen para quedar Hombre, yo prefiero en persona siempre Persona, por supuesto A ver, por preferir también Sí, vale ¿Por qué razón te llaman tu amiga? ¿Por qué necesitan consejo? ¿Por qué quieren pasar un rato divertido? Para organizar algún plan tranquilo en casa Para preguntarme cómo estoy Después de mi último fracaso amoroso Como norma, ¿no? Pues me llaman cada dos días Para preguntarme por mi fracaso A ver, se me ha olvidado ya ¿Por qué necesitan consejo? ¿Divertido? ¿Rato en casa? ¿O por qué eres un cuadro andante? Pues supongo que para organizar algún plan tranquilo en casa, supongo Claro, tengo que organizar Yo estaría entre la diversión y el consejo Porque todo fluye A veces es la misma cosa Sí, me hay el consejo Apúntale el consejo Venga, ya lo dice ella ¿De qué grupo de amigos inseparables Te gustaría formar parte? ¿Friends? ¿Seso? ¿Nueva York? ¿Girls? ¿O cómo conocía vuestra madre? Girls, por supuesto Girls, siempre Yo no he visto Girls Pero como he dicho, estoy en ese flow Así que ponme dos también Yo creo que Girls te gustaría mucho Sí, la tienes que ver ¿Qué es lo mejor de ti? ¿Tu espíritu de mujer aventurera? Oh, guau ¿Eres perfecta? Suena muy a riesgo ¿Eres perfecta? Escúchame ¿Eres perfecta? Qué arte ¿Se puede confiar en ti o eres graciosa? Lo de eres perfecta me ha matado Como respuesta Ya, ya Vaya, un saludito para usted que hace tres ¿Tú qué? A ver Pues yo Yo te diría que soy graciosa A mí la de A mí apúntame la de eres perfecta No es broma Es broma Para ello, ¿eh? No, la de Se puede confiar en ti Apúntame esta Esto, por supuesto También lo sé ¿Vale? También soy graciosa, ¿eh? Que conste Bueno, pero es para darle un poquito Bueno, bueno Espera, porque ahora viene Hemos dicho lo positivo Y tu peor defecto Venga Eres muy negativa Eres muy materialista Nunca eres puntual Eres un poco egocéntrica Nunca soy puntual Está muy bien para mí Qué pena, qué pena Pero es verdad Negativa Materialista, ¿no? Puntual Soy un poco impuntual Y egocéntrica Pues supongo que también soy un poco Pero no sé La que más me define de esas Creo que es la de no ser puntual ¿Sí? Sí Bueno, bueno, bueno Chao El panazalicia meza Vale Si os vais de viaje juntas ¿Cuál suele ser tu papel? Soy la que se preocupa de la organización Y que todo salga bien No sé por qué me da que vas a responder tú eso ¡No quiero! Soy la que solo piensa en salir de fiesta Suelo calmar al grupo si algo nos sale Según lo previsto ¿O soy la que se queja en el hotel O a los restaurantes Si algo no nos gusta? La de organizar, desgraciadamente Y yo la que calma La que calma a Thais Cuando algo Cuando le he roto la organización No, es broma Pero sí que nos define más Sí, vamos a ver Cuando le ocurre algo importante A alguna de tus amigas ¿Sueles enterarte la primera? O sea, ¿sueles enterarte de las primeras? En plan Sí, siempre me lo cuentan De forma directa Depende de a quién le haya pasado Y la verdad es que no Me suelo enterar tiempo después A través de otra amiga Pues depende de a quién le haya pasado Claro, bueno La pregunta un poco Claro Sí, ¿no? Vale Bueno, hay que Depende, ¿no? No hay sitio para todas No hace falta estar en la primera fila todo el rato Depende Vale ¿Cuál de las siguientes pulseras elegirías para ser tu amistad? Pulsera de la amistad Como hicisteis los suelos En su última canción Yo, 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 yo La más sencilla Pone una negrita así y tal Ya, ¿eh? Una combinación monísima de pulseras De estilo bojo O una muy alegre Hombre, Dios Si la alegre es Bollera Digo también que sí A mí ponme la sencillita, por favor Porque no tengo pulseras Y me está entrando un agobio Solo tiene que pensar en ponerme una Vale, penúltima pregunta ¿Alguna vez te ha olvidado el cumpleaños de una amiga? Que va, nunca me olvido de la fecha importante No, pero porque me pongo un recordatorio en el móvil O si a veces soy un poco despistada Menos mal que no Me lo tienen en cuenta Sí, no, muchas veces La última, sí Hola Hola, ya vamos Ya vamos Sí, a veces soy un poco despistada Vale Y la última pregunta ¿Cuántos amigos tienen? Ninguno Unos pocos Varios amigos en diferentes grupos Ciento y cientos de amigos Era una persona muy sociable Unos pocos Unas pocas Sí, yo también diría unas pocas Resultado hermana A ver ¡Yemima! ¡Sí! ¡Yemima Kirk! Le ha salido la misma Que es la de Girls Me encanta ¿Cómo es el nombre? Que no sé Yemima Kirk Es Eres la amiga Espíritu Zen Eres una persona tranquila y relajada Y precisamente por ello Transmites paz y serenidad A quienes están a tu alrededor Lo mejor es que te adapta a todos los planes Y siempre con una sonrisa Por eso te adoran Y eso soy las dos Somos la misma persona ¡Eeeeh! Chicas Qué pedazo de poca Hola, habéis pasado bien Qué guay Ha sido muy guay ¿Sí? Qué guay Muchas gracias Soy increíble Una canción para despedir Tienes que pensar Una canción, corre Tienes que elegir tú, Mike Ay, no lo sé Es que tenía esa que estaba cantando en agua La ponemos otra vez Ponlo otra vez Ponlo otra vez Es que me ha gustado ese momento Sí, es que como ese momento así Dale, dale Yo pensé que Digo, corté la parte comercial Pero A ver A ver Ah, que la puerta abierta No funciona Ahora, ahora A ver Bueno, muchas gracias por este episodio Nos vemos en el siguiente ¡Uh! ¡Qué regalos! ¡Qué regalos! ¡Qué regalos! Soy muy guay Gracias por estar ahí Y el último puede ser un... ¿Has escuchado? ¿No? Has escuchado Venga, pues ¿Lo oís de tú? Gracias por haber escuchado ¿Y ahora qué? Un podcast matrocinado por Clínicas Aurea Diseño gráfico Chema Esteo Espacio sonoro Pamela Palenciano Y edición de vídeo Elizabeth Palenciano Un podcast hecho en familia Algo así, ¿no? No sé Perfecto Everybody Everybody Yeah ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!